Ahora hablamos con el director de la Asociación Argentina de Brangos, el doctor Martín Goldstein, acerca de lo que ha acontecido durante este año 2022 para la raza en la República Argentina. Mirá, el 2022, dentro del marco y del contexto de una inflación galopante que no dejó de corrernos todo el año y nos sigue corriendo, dentro de una sequía que se acentuó sobre fin de año y que nos está castigando duramente, el año fue bueno, los precios fueron buenos, se vendió todo, hoy Brangos está con prácticamente 100 remates auspiciados, cifra que a nosotros nos impresiona, nos impresiona porque convivimos muchos años con 20, 30, 40 remates, tener 100 realmente nos llena de orgullo y bueno, vender bien 100 remates es un trabajo inmenso. Muy bien, se frenó bastante sobre fin de año por la sequía, obviamente la gente en una situación como esa deja hasta de invertir, no de gastar sino que deja de invertir, pero fue un buen año para nosotros, de todo punto de vista, de crecimiento en provincias, en cantidad de cabañas, en criadores nuevos, acabamos de renovar la comisión directiva, entraron 7 miembros nuevos, que es un montón, mujeres, chicos, la verdad que estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Qué agenda tienen para el 2023, además del Congreso, que también te voy a pedir algunos detalles? Yo además del Congreso no tengo ninguna otra cosa en mi vida, creo, puede ser lo que siente mi familia. No, tenemos el Congreso, yo diría, el Congreso toma todo, toma todo, tapa todo en el buen sentido, es mucho trabajo, mucha gente que va a venir, muchas provincias a recorrer, muchos kilómetros, mucho rodeo, conferencias, son nueve días, más la previa, más la pos, son casi 12, 15 días donde estás dedicado todo el tiempo, así que estamos muy metidos en eso, después, bueno, entra Palermo, las exposiciones, los remates, seguir creciendo, seguir creciendo. Recién me preguntaba un colega tuyo si estamos tan bien, si estamos conformes, digo, nunca conformes, nunca, siempre vamos para adelante, a crecer, pero no de una ambición desmedida, sino porque para eso nos eligen. Esa asamblea que nos acaba de elegir como dirigentes, lo hace para que nosotros tiremos y levantemos la vara y tiremos del carro, no para que digan, che, estamos bien, pagamos las cuentas, no, no, hay que seguir creciendo. ¿Cuándo se va a realizar el congreso y cómo es esta gira que van a hacer por los establecimientos? Siempre tengo miedo de no acordarme, pero me acuerdo. El congreso en total es del 19 al 27 de abril. Los primeros seis días, arrancando el 19, son seis días de gira, un día en cada cabaña, cuatro provincias, seis cabañas, y en cada cabaña una conferencia temática y dos conferencias técnicas de la Brancos, o sea, en total hay ocho conferencias distribuidas a lo largo de los seis días en el campo. Termina eso, nos vamos a la Rural de Corrientes, donde hacemos nuestra gran exposición, donde no va a haber conferencias, no somos muy amigos del modelo de sentar a la gente en un salón y tenerla ocho, diez horas, con toda la gente de campo que se inquieta, quiere ver animales, quiere ver pasturas, entonces preferimos hacer las charlas, las conferencias en los campos. Y en Corrientes, jura, 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 remate, jura, remate, remate, más el intercambio humano, que es tal vez lo más valioso de estos encuentros. ¿Cuánta gente esperan? Es difícil saberlo, porque tenés los extranjeros de lejos, los extranjeros de cerca y los argentinos. Pensamos que extranjeros de cerca y de lejos deberían ser algo parecido a 200 o 300, los de lejos solo tal vez sean 80, más los nuestros, que seremos cientos o miles, no sé, un montón. ¡Gracias!